El pasado fin de semana las tiendas de Jaca salieron a la calle para celebrar la fiesta del comercio. Una actividad muy importante en el municipio, todavía más en un año difícil para las ventas. Nosotros no tenemos industria en Jaca, se ha hecho una orientación hacia el turismo económica y el comercio local, junto con la hostelería, somos los dos pilares de la economía local, o sea, es muy importante. Y en Jaca predomina el pequeño comercio, el comercio en el casco, la tienda multimarca, que sigue manteniendo unos estándares muy atractivos para el cliente. Cada mes de agosto participan más de 90 comercios locales con ofertas y descuentos muy atractivos, que son el remate final de la temporada. Es muy importante para nosotros, porque esto fomenta un poquito el comercio y vuelve otra vez a que la gente salga a la calle y que la gente, la verdad, vuelva otra vez a las tiendas, nos conozca y para que el turismo funcione, que es de lo que vivimos realmente aquí. Son fechas importantes, ya es el último coletazo del verano, dijéramos, entonces nos ayuda a vender estas cositas que se nos quedan un poco, pues bueno, ya los últimos stocks. Jaca tiene mucha segunda residencia y durante el verano hemos notado que ha habido entre semana más gente, incluso de la que suele haber, porque yo creo que la gente ha salido más de la ciudad y se ha quedado más en el apartamento aquí, que eso se nota mucho. Ya hemos comprado la mochileta, un monedero que ya lo teníamos ya sin dinero y hemos comprado uno que venía con dinero. Camisetas, un poco de ropa, un poquito para los niños, bueno, hago... Empezar el cole también y ya está. He estado viendo cosas, a nosotros nos gusta mucho hacer trekking por montaña y demás, y necesitaba dos o tres cositas y he pensado, bueno, pues lo compro por internet, pero luego analizándolo digo, ostras, pues no, vamos a apoyar un poco a lo que es el comercio de a pie, que también lo necesita en estos momentos. Una fiesta que da fuerzas al pequeño comercio para que siga manteniendo vivas las calles de Jaca. ¡Gracias!